Oye me Teresa Abreme la puerta, dice estás dormida, dice estás despierta No importa si salí, yo no andaba haciendo nada No importa si llegué por la madrugada Y no importa si salí, yo no andaba haciendo nada No importa si llegué por la madrugada Oye me Teresa, déjate de vaina Que aquí en esta casa yo soy el que manda Oye me Teresa, déjate de vaina Que aquí en esta casa yo soy el que manda Yo soy el que te trae las cosas que tú gastas Yo soy el que trabaja pa' mantenerlo muchacho Y yo soy el que te trae las cosas que tú gastas Yo soy el que trabaja pa' mantenerlo muchacho Oye me Teresa, déjate de ser cerca Deja ese capricho y ábreme la puerta Oye me Teresa, déjate de ser cerca Déjate la rabia y ábreme la puerta Lo que tú estás pensando, eso nunca ha pasado Yo andaba parrandeando con mi amigo de aquel lado Lo que tú estás pensando, eso nunca ha pasado Yo andaba parrandeando con mi amigo de aquel lado Y oye me Teresa, ábreme la puerta Y si estás dormida, y si estás despierta Oye me Teresa, ábreme la puerta Y si estás dormida, y si estás despierta No importa si salí, yo no andaba haciendo nada No importa si llegué por la madrugada Y no importa si salí, yo no andaba haciendo nada No importa si llegué por la madrugada No importa si llegué por la madrugada Ay, ábreme la puerta, Teresa Ábreme que aquí vengo yo Ay, ábreme la puerta, Teresa Ábreme que aquí vengo yo Si tú no me abres, la tiro adentro Y si tú no me abres, yo la reviento Ábreme la puerta, Teresa Ay, ábreme la puerta, Teresa Ay, ábreme la puerta, Teresa Ay, ábreme la puerta, Teresa Ábreme que aquí vengo yo Ay, ábreme la puerta, Teresa Ábreme que aquí vengo yo Ay, si tú no me abres, la rompo yo Si tú no me abres, la rompo yo Teresa Teresa Llegué yo El que manda aquí Llegó el duro, el propio Ábreme la puerta, última vez O no respondo ¿Estás oyendo? Con caballo Con caballo Tereza, Tereza La puerta, la puerta Tereza, Tereza Tereza, Tereza La puerta, la puerta 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 Gracias por ver el video.